Y este es un homenaje al gran Tito Mira, un artista internacional, claro Siga bailando, siga disfrutando con más sabor, báilala mi negra, suena y dice Como la goza Carlos Molina Molina Tifal, claro, saludos Hoy en la mi negra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Hoy en la mi negra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Hoy en la mi negra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Hoy en la mi negra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Y saludos a la gente de Cabañas, El Salvador ¡Claro! Hoy en la mi negra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Hoy en la mi negra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Ven y baila esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Oye la mi negra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baila esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Ven y baila esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Yo quiero tomarme un trago, yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza, pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida y sacarme esta ingrata de mi cabeza Oye cantinero sirva mas tequila, que tenga revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar, olvidarme de ella no le quiero llorar Oye cantinero sirva mas tequila, que tenga revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar, olvidarme de ella no le quiero llorar Pero de que te olvido, te olvido mamacita Yo quiero tomarme un trago, yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza, pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida y sacarme esta ingrata de mi cabeza Oye cantinero sirva mas tequila, que tenga revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar, olvidarme de ella no le quiero llorar Oye cantinero sirva mas tequila, que tenga revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar, olvidarme de ella no le quiero llorar Y que se mueran todos los feos de Kentucky Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran solitos, solitos, solitos los feos Que se mueran, que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran todititos, solitos, solitos, solitos los feos Que se mueran Yo, yo, yo no soy muy feo Como nadie me quiere también, ni modo yo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran todos los feos Que se mueran Solo los vamos a salvar, los amigos de Guanaco, sí Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los peos Que se mueran, que se mueran los peos Que se mueran los peos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los peos Que se mueran Yo, yo, yo no soy muy feo Como nadie me quiere también, ni modo yo me voy a morir Que se mueran los peos, que se mueran los peos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los peos Que se mueran, que se mueran los peos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los peos que se muera, un saludo para toda la raza de San Vicente, como la goza, hey, epa, gente Tú no me quieres ya, entonces para qué sufrir, me voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz Y tú te dame heriste, y no te importó mi llanto, voy a olvidar el pasado, y alegraré mi alma triste Tú te dame heriste, y no te importó mi llanto, voy a olvidar el pasado, y alegraré mi alma triste Yo quiero volar mis penas, y amar otra vez de nuevo, yo quiero una vida nueva, y recorrer tu recuerdo Yo quiero volar mis penas, y amar otra vez de nuevo, yo quiero una vida nueva, y recorrer tu recuerdo Tú no me quieres ya, entonces para qué sufrir, me voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz Tú no me quieres ya, entonces para qué sufrir, me voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz Y tú te dame heriste, y no te importó mi llanto, voy a olvidar el pasado, y alegraré mi alma triste Tú te dame heriste, y no te importó mi llanto, voy a olvidar el pasado, y alegraré mi alma triste Yo quiero volar mis penas, y amar otra vez de nuevo, yo quiero una vida nueva, y recorrer tu recuerdo Yo quiero volar mis penas, y amar otra vez de nuevo, yo quiero una vida nueva, y recorrer tu recuerdo ¡Suscríbete al canal!